Dedicada para todas las chicas que están enamoradas Cuando ya el amor no da para más nada No hay capricho, ni regalo, ni oro, ni polvo del Sahara Que te lleva a reconquistarla porque dice El amor, ahue Me arrancaría la piel solo por verte reír Me compraré un jaguar para pasear junto a ti Necesito todo el tiempo de mi vida para hacerte el amor Si este tiempo no me alcanza seguiré en mi reencarnación Oh, my love Mi dulce castigo amargo Oh, my love Pídeme algo más para estar cerca de ti Ah, baby Para estar cerca de ti Drógame con tus besos hasta alucinar Yo morderé tu cuello todo en la eternidad Cuando estemos extasiados viajaremos dentro de una espiral Tus caprichos son espinas en mi lengua que no puedo arrancar Oh, my love Un delirio en un instante Oh, my love ¿Qué quieres de mí? Distorsionas mi calma En tu insaciable encanto Paraíso arrogante Tortúrame, girl Amorcito de lujo Besos intoxicantes Es un mal necesario Venderse así Solo por verte reír Y estar muy cerca de ti Solo por verte reír Y estar muy cerca de ti Tu capricho, tu deseo, tu consentimiento Todo lo que tonera para ti en el momento Para estar cerca de tu cuerpo Tener tu sonrisa Tener lo que tú quieras Tener lo que tú necesitas LAS QUEREMOS MUCHO VEZ DEL ALBUZ MONI PAKÉ DEL ALBUZ MONI PAKÉ PREPARADO AQUÍ EN ESTE ESTUDIO TOAS LAS BASES TOAS LAS PREPRO ¡Gracias!